¿Qué nivel? ¿Qué nivel de final, señor? Acabamos de ver, el Monterrey se mete, es el primer finalista que se coloca, así que la final la estaremos viendo hasta después, sí, después de Navidad, por ahí el 26 al 29, será la final contra el América o Monarcas, no sabemos contra quién, pero qué partidazo dio Necazza, qué partidazo dio Monterrey, se adaptaron cada uno a las condiciones que necesitaba Monterrey, necesitaba empatando a cero, pasaba a la siguiente fase, a la final, al minuto 95 de 96 que se iban a jugar, Rogelio Funes Mori liquida la llave para que Monterrey se meta como finalista, en mi pronóstico yo ponía el Necazza, porque qué partidazo dio, qué partidazo dio el Necazza, digno de haber sido finalista, cualquiera de estos dos pudo haber sido finalista, porque hasta el último minuto se definió esto, era el que metiera gol, lo liquidaba, porque si Necazza metía un gol, pasaba a liquidar al Monterrey, porque iba a necesitar dos goles más, etcétera, etcétera, ya estábamos viendo, y bueno, ahora esperar, qué rival, qué rival va a ser Monarcas, va ganando 2 por 0 a la América, el día de mañana estaremos viendo este partido, a ver quién, quién es el rival del Monterrey, que ya sabemos, será después de Navidad, ellos van, Monterrey va al Mundial de Clubes, al Mundialito, y bueno, pues vamos a ver, analizando el juego de Cristian Calderón, de Ricardo Angulo, de Salas, de Hugo González, desde todos los jugadores del Necazza hicieron un partido muy bueno, les faltó solamente anotar lo más importante que era el gol, y bueno, ahí queda, qué va a pasar con Cristian Calderón, qué va a pasar con Ricardo Angulo, el Canelo, que qué nivel tiene el Canelo, eh, mis respetos, lo vimos aquí crecer con Dorados, después va a Cholos, y tiene la oportunidad, ahora con Necazza casi metiéndose en una final, qué nivel del Canelo Angulo, la final definida, aún, aún no, aún no, ya estoy emocionado, yo ya quiero ver la final, pero quién será América o Monarcas, quién sea el rival de Monterrey, rayados de Monterrey, déjame tu comentario, y no olvides suscribirte al canal, amigos, el Necazza, qué nivel, qué nivel, lástima, lástima, yo iba con Necazza, Monterrey se mete a la gran final.